La Federación Regional de Bandas de Música realizaba su asamblea anual en Alcázar de San Juan. La Junta Directiva, presidida desde noviembre de 2021 por Jorge Román, presidente a su vez de la Asociación Banda de Música de Alcázar, ha conseguido revitalizarla en el último año, pasando de 17 bandas a 84. Hemos pasado de estar en esa asamblea, que solamente había 17 bandas, ahora en la actualidad que estamos, 84 bandas de música, que se han federado en este último año y creciendo. El objetivo es agrupar a las 350 bandas de música federadas existentes en la actualidad en la región y que mueven a 150.000 personas entre bandas de música y escuelas de música. En el programa del Día de la Asamblea, la creación de la Banda Federal de Castilla-La Mancha y cinco bandas provinciales. Vamos a aprobar en esta asamblea general tres reglamentos, de los cuales se va a crear la Banda Federal de Castilla-La Mancha, la Banda Jóven Federal y las cinco bandas provinciales. Los reglamentos de constitución de las propias bandas de música que van a estar formadas por músicos de todas las provincias y en la regional de todas las provincias y las provinciales de su provincia. Y además vamos a aprobar el reglamento por el cual se van eligiendo los directores, que van a ser rotatorios, para cada uno de los proyectos. La Federación Regional de Bandas de Música recientemente ha solicitado que se declaren las bandas de música bien de interés cultural, un proyecto ilusionante que esperan llegue con la próxima legislatura. Además de la Banda de Alcazar de San Juan, en la Asamblea estuvieron representadas 65 bandas de toda la región. Castilla-La Mancha tiene muy buenas bandas de música a nivel regional. Contamos también con bandas de música, por ejemplo, Campo de Cristana, Mota del Cuervo, tenemos también bandas grandes de Albacete, mucha masa social también de Cuenca, de Toledo, y la verdad que la banda de música es muy amplia. Hay bandas muy grandes y bandas también pequeñas. Pero bueno, el proyecto de la Federación es dar cabida a todas, sean grandes o pequeñas o medianas. La Asamblea se celebró en la sede de la Banda de Música de Alcazar, situada desde hace poco en El Silo. Un gran lugar que sigue reformándose ya que se le está dotando de espacios específicos como archivo, sala de ensayos o aulas para estudio de los propios músicos. En la apertura de la Asamblea, el concejal de Cultura Mariano Cuartero. En primer lugar hay que darle las gracias a la Junta Directiva, a la nueva Junta Directiva de la Federación Regional, por pensar en Alcazar de San Juan, en su Asamblea General, que como muy bien ha dicho su presidente, Jorge Román, pues y me consta estar haciendo un largo trabajo, ya que anteriormente parecía que estaba la cosa muy parada y a veces cuesta más cuando había algo construido pero parado que cuando se empieza de nuevo. Y tienen un proyecto más ambicioso, un proyecto más ambicioso en el que la apoyamos por completo y que seguramente esa declaración de bien de interés cultural a la banda de música sea realidad. Y un poquito es una metáfora el sitio donde estamos como la Federación Regional. Está construyéndose con mucha ilusión y habilitando espacios útiles a la vez que existe una potencialidad y una capacidad de desarrollo impresionante. Las bandas de música durante mucho tiempo y todavía en algunos lugares han sido el único acceso a la música para quienes querían estudiarla. No es el caso de Alcázar de San Juan, que cuenta con conservatorio. No obstante, muchos estudiantes siguen realizando sus estudios musicales en la Escuela de Música de la Asociación Banda de Música de Alcázar.